Y a los pies del limonero Y a la sombra de aquel limonero Que un día vicioso la vio sonreír Deshojando una luna sus penas Igual que una rosa le cantaba así Limonero, ay limon, limonero A tu vera me di un vasito pa' tu embustar Como un aire en el mundo querido Serrano te quiero Ten piedad de mi karma, mi dolor Ay limon, limonero Limonero mío de mi corazón Por caminos hembraíta de zarzales Con la cruz de su de los yernos Y ahogaita por la llena de pesares Que no consiguió el día su charrana Pero al cabo de los años Lo ha castiguito dio Y a la sombra de aquel limonero Que florecía un viento se secó Y él estaba llorando Y él estaba llorando a su vera Por un desengaño así le cantó Limonero, ay limon, limonero Y a tu vera le di a la mocita Que a mi desespero Como un aire en el mundo querido Serrano te quiero Ten piedad de mi karma, mi dolor Ay limon, limonero Limonero mío de mi corazón Como un aire en el mundo querido Serrano te quiero Ten piedad de mi karma, mi dolor Ay limon, limonero Limonero mío de mi corazón Dime pastora Te quiero Lez de mi madre En el mundo querido Me lo voy a tener Me lo haré Milenero mío de mi corazón Te quiero